Ruta Vino Tinto es presentado por Jueganlinea.com El lugar más seguro para divertirse Visazón Tu zona de gestión confiable Ruta Vino Tinto Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto Mis panas ruteros de Venezuela y el mundo Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vino Tinto de domingo Buenas noches para todos Sé que muchos están concluyendo la Semana Santa Quizás algunos están llegando a la casa O están afuera Lo cierto es que ya estamos listos para siempre Como siempre, perdón Para cumplir con nuestra cita Cumplir con alegría Cumplir con mucha buena vibra La cita de Ruta Vino Tinto de todos los domingos Donde repasamos absolutamente Todo lo que ha sucedido Con los convocados y los futbolistas Que están en la órbita De la selección nacional Tenemos un programón Porque hay goles por doquier Buenas actuaciones Varios informes Varios reportes También vamos a hablar un poquito De lo que fue la gira de la selección Que lo hicimos muy cortico el otro día En un video grabado Porque yo he estado de cabeza Cubriendo El Miami Open Ahí ven Todavía con credencial colgada Porque hace instantes Llegamos Del Hard Rock Stadium De lo que fue Bueno La gran demostración De Yannick Siner La zanahoria italiana Que es el nuevo campeón Del Master 1000 de Miami Tras vencer a Grigor Encontré estos resultados Dice Está muy bien Maravilloso Yo no le pedí absolutamente nada Pero bueno Ah coño Petro Está bronceado Buen solcito mayamero Sí La verdad que Bueno Nos bronceamos Del sol de hoy De ayer Que jugamos el torneo De periodistas Allí en las canchas alternas O en las canchas de entrenamiento Del Miami Open Compartimos con muchos colegas Conocimos nueva gente La pasamos increíble Y vamos a extrañar Toda la actividad Porque no solamente fue El Miami Open Fue el Miami Open Fue el Inter Miami El día de ayer Fue estar en los entrenamientos De la selección venezolana La semana pasada Aquí en Miami Fue viajar a Houston A cubrir el partido Contra Guatemala Fue estar presente En el partido Contra Italia En el Chase Stadium Así que La verdad Ha sido una semana Muy movida Pero que hemos disfrutado Enorme Enormemente Así que ya Pisamos Pisamos tierra Bueno, nunca hemos levitado Digamos Sino que bajamos Un poco el cambio Pero le metemos Con todo a Ruta Vino Tinto Vamos a transmitir El Táchira River El próximo martes Atención ruteros Táchira River El próximo martes Por nuestra pantalla Por nuestra pantalla Bueno, sí Por nuestra pantalla Es una pantalla Petro, ¿cuándo vienes A Katy, Texas? Bueno, estuve en Estuve en Houston Pero no sabía Que Katy, Texas Quedaba hasta Quedaba como 40 minutos No lo sabía Realmente no lo sabía A la gente que está Subándose a Instagram Bienvenidos Vénganse al canal De YouTube Donde realizamos Nuestra transmisión habitual Como todos los domingos De Ruta Vino Tinto Bueno, hubo goles Hubo varios goles De venezolanos Este fin de semana Algunos golazos Otros goles definitivos Para conseguir Tres puntos Otros goles Históricos Para ganar títulos Tenemos regresos De jugadores venezolanos A la acción Tenemos Futbolistas Que tuvieron Una muy buena participación Más allá que no anotaron goles Tenemos otros Con rendimientos bajos En fin Sin más preámbulos Vamos a arrancar Nuestro repaso Pero antes Recordarles Primero que llegamos A nombre de Jueguen Línea El lugar más seguro Para divertirse Recuerden utilizar Nuestro código Petro Para que tengan 10 dólares de FreeBed Y 25 giros gratuitos En la gran ruleta De Juega en Línea El lugar más seguro Para divertirse Y también Llegamos a nombre De Visa Sun Tu zona de gestión Confiable Si quieres venir A los Estados Unidos Y disfrutar La Copa América Y hacer el seguimiento Permanente Partido a partido De la selección nacional Y luego quedarte En Nueva York O irte para los parques En Orlando O a cualquier ciudad Donde tengas tus familiares O al Gran Cañón O a donde te dé la gana O a Las Vegas Y no tienes visa Pues contacta ya A nuestros amigos De Visa Sun Tu zona de gestión Confiable Te acompañan Te guían En el proceso Te orientan Te resuelven Todas las inquietudes Que tú tengas Al respecto Bueno Vamos a arrancar Rafael Romo Este domingo Tuvo sus primeros 90 minutos Después de la doble fecha FIFA Recuerden que Romo Fue titular Frente a Italia Suplente contra Guatemala Para mí Romo Va a ser el arquero Titular de Copa América No estoy descubriendo El agua tibia Ni mucho menos Pero es lo que se proyecta Ganó la Católica 5-1 En la Universidad Católica De Ecuador Frente a Lorenze Y el único gol Que recibió Romo Fue un cabezazo En el primer tiempo Una pelota a la espalda De los centrales Tras un contragolpe Así que Romo Continúa en un gran momento En el fútbol ecuatoriano Recibió un gol Pero no fue determinante Ni mucho menos Influyó en el resultado Ganó su equipo Cinco goles por uno Y yo creo sinceramente Que Rafa Romo Hoy Ahí estamos viendo Justamente el gol Ahí estamos viendo Justamente el gol Que recibió Vamos a ponerlo de nuevo Juancito Para la gente Que está en Instagram Vénganse A YouTube Aquí estamos viendo El gol Que se quedó pegado Juancito Ahí estamos viendo El gol Que recibió Rafa Romo Se quejaba Rafa Romo Pero Lo cierto es que Lo cierto Que la selección Tiene En Rafa Romo Un muy Buen Arquero Un muy Buen Arquero Tiene en Rafa Romo También en Joel Graterol También en Alain Baroja Pero considero Que Rafa Romo Está atravesando Quizás Y se lo preguntamos Aquí cuando vino Con la selección En Miami El mejor Momento De su Carrera Así que Rafa Romo Titular Con la U Católica El día de hoy En el triunfo Cinco goles por uno Frente al Orense Y el jueves Atención Recuerden que el otro día Hablábamos de la cantidad De venezolanos Que están involucrados En Copa Sudamericana Y Copa Libertadores De América Pues Rafa Romo Va a jugar Copa Sudamericana Contra el Cruceiro De Brasil Que lo dirige Mi querido Y buen amigo Nicolás Larcamón Con quien incluso Compartí el curso De entrenador En Argentina Y desde que Yo he contado Esto algunas veces Y desde que Lo vi Y lo conocí Digamos Y vi cómo trabajaba Y las preguntas Que hacía Y cómo se empezaba Dije Este carajito Porque era un chamo Igual que yo En ese momento Este carajito Va a llegar lejos Y mira que no me equivoqué Pasó por Venezuela Deportivo Anzuategui Pasó por Por Este Por Chile México Con Puebla Con León Y ahora está en Cruceiro Así que Pues Y creo que enfrentó A Romo No Petro Vas a transmitir El Cachira River Yes Ruta Va a estar Con el Cachira River Del próximo martes Acá en nuestro canal Alain Baroja Fue titular en Bolivia En la derrota De Always Ready Como local Independiente petrolero En la semana También vio 90 minutos En la derrota Como visitante Ante San José Joel Graterol Atención Que está consiguiendo Un muy buen resultado Juancito Hasta que revisé Iba 3 a 2 Ganando América de Cali Como visitante Atención 4 a 1 Pero le anularon Un gol al Dima Porque yo vi Yo vi un 2 Un 3-2 Estoy seguro Que no era un gol Por el VAR O con el VAR Al DIM Está ganando La América de Cali Está reviviendo El conjunto Escarlata De César Farías Que fue eliminado De Copa Sudamericana Que la afición Pedía que se vaya Que se vaya Farías que se vaya Echenlo ya No me acuerdo Que era lo que cantaban En pleno partido Contra patriotas Pero Ha empezado A ganar partidos Ha empezado A silenciar críticas Y hoy está consiguiendo Una victoria resonante De 4 goles por 1 Sobre el independiente Medellín En condición De visitante Así que muy bien Por César Farías Nos alegran Los triunfos De los venezolanos Se ponen octavos Con esta victoria Es decir Que entran En zona de clasificación Bien por el América de Cali Ojalá podamos tener pronto César Farías No hemos hablado Con él Desde que asumió Desde que dio La vuelta olímpica En Ecuador Con Aucas Hablamos con él Incluso en vivo Esa noche Unos minutos Y después lo tuvimos Más adelante Pero quisiéramos Hablar con César Después Primero lo que hizo Con Águila Río Negro Que fue muy bueno Y este comienzo Lento Con América de Cali Con dudas Pero que de a poco Va enderezando El rumbo Del equipo Y eso me contenta Bastante A ver José Contreras Juega hoy A las 9 y media De Venezuela Es decir En 20 minutos Contra el Deportivo Cali De visitante O titular En la semana En la derrota Frente al Atlético Bucaramanga De Rafael Dudamel Que ganó Rafael Dudamel También este fin de semana Y es uno de los Punteros Del fútbol colombiano Bien Por Rafael Me pregunta aquí En Instagram ¿Cómo ves a Táchira Contra River? Con la mano En el corazón Petro Difícil partido Wings Confío en la mística De Pueblo Nuevo En que Táchira Se ha hecho fuerte allí Pero sinceramente Bueno Perdió el invicto Eduardo Después perdió también Con Angostura Ha perdido dos partidos Perdió con Puerto Cabello Pero con Angostura Se han ido algunas piezas Del equipo Sé que Mauricio Anotó un golazo Hace poco Aquí tuvimos A Mauricio Ha invitado en diciembre Cuando quedó campeón Con el Aurinegro Hay que ver ¿Verdad? Cómo la alineación Queda y jugadores Disponibles Tiene Eduardo Pero sin duda Veo difícil La situación de Táchira Ojalá que Ese espíritu copero Que tiene el Deportivo Táchira Uno de los pocos equipos Que ha podido Tener varias victorias En Copa Libertadores O ser uno de los Estandartes Junto al Caracas También una buena época De estudiantes Una de Minervén Pero digamos Que los que siempre Responden Son Caracas y Táchira El WAM También El desaparecido Unión Atlético Maracaibo También tuvo una buena racha Pero bueno Considero que Que la tiene muy complicada Pero que ojalá Pueda sacar Un buen resultado Pero no es candidato Ni mucho menos Amigo Resultado Verso Táchira Aquí ya me están pidiendo Pronósticos Para armar un parley No sabría decirte El resultado Mi pana Si quieres Pregúntame El mismo martes Y puedo darte Algún pálpito De lo que considero Puede ser el resultado Ya repasamos La actualidad De los arqueros Nuestros arqueros Convocados Los que han estado Este fin de semana En actividad Rafa Romo Alain Baroja Joel Graterol Y José David Contreras Quiero leer a la gente Y recordarle a la gente Aunque lo voy a recordar Más adelante Porque tenemos Un grupo exclusivo De Ruta Vino Tinto Se llama Ruteros Exclusivos Se nos hundió El cerebro Con el nombre Ruteros Exclusivos Tienen emoticones Exclusivos Para ustedes Tienen un chat De Whatsapp Ya Juan Andara Va a estar recopilando Los números de Whatsapp Para armar el chat Y tienen un Zoom Mensual Un Zoom Mensual Ya somos casi 30 Ya vamos a estar poniendo fecha Todavía falta Esto apenas arrancó La semana anterior Pero ya vamos a estar poniendo fecha Para ese Zoom Para compartir con todos ustedes Para hacer una dinámica Para proponer temas de debate Para escucharlos ustedes Para interactuar Para pasarla bien Eso lo tienen también En el Zoom Exclusivo Y en el grupo De Ruteros Exclusivos Que tenemos De Ruta Vino Tinto Juancito Si puedes A toda la gente Que se está conectando Por Instagram Recordamos que estamos En YouTube En nuestro canal Ruta Vino Tinto Ponen en la búsqueda O en la lupa Ruta Vino Tinto Ponen mi nombre Y van a saltar Directamente al programa Que estamos haciendo en vivo Ya en 5 minutos Cierro Instagram Porque necesito el teléfono También para estar verificando Algunas otras cosas Antes de ir con los defensores Quiero leerlos Quiero leerlos en la caja de comentarios Y también aquí en Instagram Balance Vamos a permitirnos unos 5 minutos Para saber la opinión del rutero Balance de la doble fecha La selección jugó la semana anterior Estuvimos en los dos partidos En Miami Y viajamos a Houston Derrota con Italia Empate con Guatemala Balance En un párrafo En una palabra En un término En una idea ¿Qué les pareció la doble fecha De la selección nacional? Petro ¿Qué análisis puede hacer en frío De los amistosos? Ve Aquí estamos justamente Tocando ese tema Amigo Joe Valen Que habla por aquí Saludos ruteros Dicen Synergy Miquel Villanueva Debería ser convocado En Copa América A ver Ya me preguntaron Lo de Táchira Golazo de Otero Delantero rompiéndola En sus ligas Agradable competencia Dice Nelson Verde A ver Desastre Mira aquí leo La gente bastante categórica Desastre Dice Alex Prueba Dice José Fariñas Venezuela tiene que darle La responsabilidad De los jóvenes De la Copa América Dice otro amigo por acá El mejor juego Fue el de los sub-23 Y Sauner Contra Houston Dynamo Dice Gustavo Bocando Bueno Ese partido Digamos que Sirve Pero Uno Uno no lo cuenta En el balance Porque más que todo Fue una prueba Contra la reserva De Houston Dynamo Que seguramente Le sirvió de mucha Bocha Batista Para sacar algunas Conclusiones Decepción Dice Gregorio Pulido Me hubiera gustado Ver a algunos De los sub-20 Jugando contra Italia Y Guatemala Neutral Dice Luis Herrera Ni buena ni mala Buen partido Contra Italia A pesar de la derrota Y horrible partido Contra Guatemala A pesar de que No se perdió Pie sobre la tierra Dice Edgar Play Malo Petro Dice Ricardo Daniel Primer tiempo Contra Guatemala Lamentable Opa Saludos Petro Desde Ecuador David Parra Alentando a los equipos De Venezuela De Venezuela En Copa Libertadores De América Con la ilusión Que Tachirapace Bendiciones Luis Trujillo Dice Buenas noches Dulce Amargo No se puede hacer Un partido Casi perfecto Contra Italia A una cagada Contra Guatemala Guatemala Bueno Bueno Yo leo Yo leo las opiniones De ustedes Sin filtro Salvo que haya un insulto ¿No? Un jugador Doy un 6 La buena vibra Dice Neiker Vargas Típico partido De la Vinotinto Le juega mejor A Italia Que a Guatemala Eso tiene una explicación El amigo lunático 501 Él se pone así Ese es su seudónimo Eso tiene una explicación Yo considero Que a la selección Venezolana Todavía le está Costando La generación De juego Todavía le está Costando Crear situaciones De gol El juego De posición Cuando un rival Se mete atrás Como Guatemala Y no estoy diciendo Que si Guatemala Se metió atrás Es porque no atacó De hecho Tuvo las ocasiones Más claras Del partido Ahí estamos viendo Justamente la foto Con el debut De la camiseta Visitante La blanca Que no me termina De convencer Al 100% Si me gusta más La de local Guatemala Nos generó Bastantes inconvenientes En transiciones directas Bastantes Bastantes Se lo preguntaba Jordan Osorio En zona mixta Ese día En un muy lindo estadio No conocía Nunca había ido A Houston Me gustó el estadio Del Houston Dynamo Por cierto Felicitar a Juan Guerra Que durante muchos años Estuvo en el Caracas Y hoy es La mano derecha Del técnico Del Houston Dynamo Los venezolanos Los venezolanos Han ido ganando espacios En la MLS Giovanni Savarese Juan Guerra Ricardo David Paez Y obviamente También mis colegas Bueno Antonella González Ni hablar Host de MLS Y tantos otros Que ya Están en las transmisiones Pero muy bueno Lo de Juan Guerra La verdad Porque Es la mano derecha De Olsen Y me habló Muy bien Del trabajo Que ha venido haciendo Y que se ha ganado A Pulse Que estuvo con nosotros También en la transmisión De la Vinotinto TV Al igual que Luisma Petro Es un usuario Que tengo No Lunático No sé Te estaba jodiendo Mi pana Si no me llamó La atención Obviamente Lunático 501 Me llamó la atención Pero No pasa absolutamente Todos para YouTube Claro que sí Jules Te sabes en la jugada Yo voy a cerrar aquí Petro ¿Para cuándo La ruta ATP? Cuño Difícil Tendría que Dedicarle mucho tiempo Y ver si hay gente Que le interese Ya hay varios canales De tenis De hecho Yo he colaborado Alguna que otra vez Con la gente De vea tenis Pero no sé Si tenga suficiente público Que me escuche Hablando de tenis Sé que la voz Está medio rara No es la mía Es la voz de ultratumba Que pone en Instagram Vénganse a YouTube Pongan ruta Vinotinto O ponen mi nombre En el buscador Aquí estamos en vivo Arrancando con el resumen De todos los venezolanos Convocados Pendientes Vénganse Los esperamos por allá Se les quiere mucho Un abrazo Nos vemos por aquí Por aquí Por allá Es por aquí Vénganse para YouTube Chao Abrazo Ok Cerramos acá Perdón muchachos Siempre a los despistados Le ponemos un poquito Por Instagram Bueno para que sepan Que estamos en vivo A ver 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 Continuamos Ya me vine a YouTube Dice Julio Ya llegó Ya llegó Julio Petro Le ganamos a México Petro La selección juega Al contragolpe Necesitamos a Segovia Obañor Para crear Juego ofensivo Jackson Hernández Saludos Petro Desde Richmond Virginia Ya con entrada Para el debut De Venezuela Contra Ecuador En Copa América En California Allá nos vemos Dice Jackson Hernández Un abrazo Para Jackson Tú crees que Exista la posibilidad De que no convoquen A Tomás Rincón Para la Copa América No lo veo posible Alexander Sinceramente No lo veo posible Me puedo equivocar Alexander Y cuando llegue Junio Me puedes escribir Me dices Viste Petro Tenía razón Pero yo no creo Que dejen fuera Un histórico Como Tomás Rincón Petro Saludos Viendo Ruta Con mi hijo Recién nacido Rutero Desde la cuna Bueno Un abrazo Para el nuevo Ruterito Samuel Morado Y de verdad Saludos a todas Las personas Que vi tanto en Miami Como en Houston Que emocionante Recibir Una buena dosis De cariño De tantos y tantos Ruteros Que se identificaban Como ruteros No porque yo estoy Auto adjudicándolos O etiquetándolos Como ruteros Sino que me decían Que ven el programa Que son suscriptores De hace rato Me emocionó bastante La verdad No tuve tanto tiempo En Houston Por ejemplo Cuando iba para la zona Mixta Que tenía que trabajar Con la Vinotinto TV Que tuvimos bastantes Entrevistas Me hubiese quedado Tampoco es que había Mil personas No le voy a caer a mentira Pero se había un buen Número de personas Y me hubiese gustado Compartir al menos Un saludo Y una foto Con cada uno de ellos Pero no pude Tenía que trabajar No fue por antipatía Porque capaz Alguno dijo Bueno Este que se cree Sino que simplemente Tenía que ir a trabajar Este Pero si me hubiese gustado Compartir con varios De ustedes Con ustedes Durante mucho más tiempo Bueno Tres meses Para que Bocha Prepare el equipo El partido Contra Ecuador Y México Son ganables Los dos Para ser primeros Y evitar a Argentina Como todos los años Nos toca Dice el amigo La verdad Que nos toca Bastante Petro Saludos Desde Montevideo Dice José Araque Acá viendo Ruta Comiéndome una arepita Andina Entonces Volviendo Al Lo que decía El amigo Por la caja de comentarios Yo creo que a Venezuela Le va a costar más Este tipo de partidos Por eso Por eso vimos una Venezuela Más cómoda Contra Brasil Que contra Paraguay O sea El partido contra Paraguay En Monumental de Maturín No fue cómodo Lo ganamos con un penalti En el minuto 90 Lo pudimos haber perdido Lo pudimos haber empatado Yo creo que quizás Lo que se adaptaba O lo que Encajaba Con el desarrollo Del partido Era un empate Pero A veces la moneda Cae de nuestro lado Paraguay El año pasado En Maturín Y a veces la moneda Cae lamentablemente Del otro lado Paraguay En Mérida Con José Peseiro En un partido Que era sumamente parejo Y que tranquilamente Lo pudo haber ganado La selección Y lo terminan perdiendo De forma injusta Así es este deporte Entonces Creo que el equipo Está en el debe Sobre cómo desordenar A la defensa rival Cómo generar Situaciones de gol Cómo triangular Cómo encontrar Superioridad numérica Cómo abrir los espacios Cómo abrir A la defensa rival Cómo hacer Para poder Ir abriendo lugar Entre defensores y volantes Los desmarques en ruptura Los movimientos de apoyo Los desdobles De los laterales Para generar el dos contra uno Bien sea por fuera Como principalmente se da O cuando un lateral Rompe por dentro Para que el extremo Ocupe la banda Cómo hacer que el nueve Arrastre la marca De los centrales Y ese espacio libre Para defender la camiseta patria La soberbia de Samuel Está desbordada Bueno no he visto Fútbol total De hace tiempo Pero Por eso no sé A qué capítulo Te refieres Oportunas observaciones Petro dice Gustavo Bocando Muchas gracias Querido Gustavo Chile es otro Con Gareca Después de la Copa América Es otra eliminatoria Hoy se cumplen 20 años Del centenariazo Sí señor Juan Manuel Hemos hecho muchos especiales En Ruta Vinotinto Del centenariazo Pero muchos O sea Ustedes Ustedes pueden ir A la historia De Ruta Vinotinto Y encontrarse Con especiales En Ruta Vinotinto Radio Encontrarse Con entrevistas Que hemos hecho Con En simultáneo Con Alejandro Sichero Con Ricardo Con Gaby Con Vallenilla Con Richard Con el Turbo Con el Zurdo Con Rey Con Arango Hemos hablado Del centenariazo Pero no en el especial 3 a 0 31 de marzo Del 2004 Para mí sigue siendo Una de las victorias Más importantes De la historia Si no la más importante Por el contexto Por el rival Por lo que era Uruguay En ese momento Por la demostración Categórica de fútbol De aquella noche Porque Venezuela Se ponía tercera En la tabla Tras esa victoria Porque encadenaba Tres victorias al hilo Porque propició La salida De Juan Ramón Carrasco Y porque no teníamos Los espacios ganados Que hoy Creo Hemos ido Conquistando Con pasos firmes En el continente Y en A nivel de nuestros jugadores En el mundo No a nivel élite Pero sí En equipos De ligas importantes Nosotros éramos La Cenicienta Nos empezamos A despojar Del traje de Cenicienta Esa noche La recordaré Por siempre Fue mi primer viaje Al exterior Como periodista Y se podrán imaginar Mi primer viaje Al exterior Y que Venezuela Te regale una victoria En Uruguay No ganando 1-0 Colgados del travesaño Que también se valía Sino ganando 3-0 Ahí estamos viendo Parte de las imágenes El gol de Arango Casi cayéndose Con pierna derecha El gol previo Del turbo A pase Del pequeño Rondón Que hizo un partidazo Esa noche Alexander Pequeño Rondón Y que Esa actuación Más los goles Que hizo con Deportivo Tacher En Copa Libertadores 2004 Le permitieron irse Al fútbol brasileño Con el Sao Paulo Y el primero De Gaby Urdaneta Una joya De Gabriel José Esa camiseta 10 No la de ese día Pero sí la de ese ciclo La guardo con mucho cariño Regalo del propio Gaby A quien incluso Lo entrevisté en pandemia Entre tantas notas Que subimos acá En Ruta Vino Tinto La gente que está en Instagram De Ruta Vino Tinto Vénganse a YouTube Estamos en vivo En YouTube En Ruta Vino Tinto Ya tengo años en ruta Cada día ruta creciendo Gracias Juan Andara Fernando Petrocelli Por cada día crecer más Vida Venezuela Gracias a Jan Suárez Petro ¿Por qué Direct TV No tiene un corresponsal Que cubra la vino tinto? Así como hacen Con Colombia Ecuador Chile Perú No me corresponde A mí responder eso Ronald Sí te puedo decir Que desde la salida Direct TV De Venezuela Ahora es Simple TV Pues evidentemente Perdimos lugar En cuanto a corresponsalía Tengo un año Fuera del canal Y no sé No podría No pudiera decirte Cuál es la idea Que tienen para Copa América O si esto va a cambiar Sí te puedo decir Que desde la salida De Direct TV Pues de Venezuela Se perdió espacio En eso que te refieres Íbamos terceros En la eliminatoria Después de ese día Y si le ganamos a Brasil En Pueblo Perdón A Chile Noche de mierda En Chile En Pueblo Nuevo Éramos primeros De la eliminatoria Empatados con Brasil Primeros De la eliminatoria Por eso yo les digo Muchachos A los que me preguntan Que me preguntan En la calle Que me encuentran En un estadio Amigos míos O en los mismos programas Petro ¿Cómo ves la situación? Miren ahí estábamos Terceros Miren No estamos inventando nada Miren Argentina 11 Paraguay 9 Venezuela 9 Por encima de Brasil Jornada 5 Si le ganamos a Chile El primero de junio Del 2004 En San Cristóbal El día de la lluvia El día del gol de Pinilla El día del postre De Juan Arango El día que merecimos ganar O estuvimos cerca Éramos primeros Del premundial Primeros del premundial Entonces ya hemos vivido Este tipo de situaciones Recuerden suscribirse Al canal Estamos cerca De llegar a los 85.000 Suscriptores Recuerden suscribirse Al canal Aquí en Ruta Veinotin Entonces Hay que darle valor Al centenariazo Hay que darle valor A los triunfos Que en su justa medida Que obtuvimos Hace 20 30 años Que eran escasos Como escribió El brillante Y querido amigo Edgardo Bronner Y miembro de las transmisiones De ruta Un gol de Venezuela Un grito esporádico Pero inolvidable Nuestros gritos Eran esporádicos Hasta que llega Richard Y se convirtieron en más frecuentes Es Richard Páez Es Richard Páez Porque cuando llega Richard No teníamos jugadores En el exterior Salvo Duda Mel Gabi Urdaneta En el Criens De Suiza Gilberto Angelucci En San Lorenzo Y algún otro más Juan Carlos Socorro En la Unión Deportiva Las Palmas Gabi Miranda En el fútbol mexicano El que le cambia El chip A los jugadores Y el que toma Una base De 10 15 jugadores Convocables De nivel de selección Me refiero Porque convocables Puede haber 100 Me refiero A nivel de selección Fue Richard Obviamente César tiene un mérito enorme Y también cuenta Con una parte Muy importante De nuestra historia Muy importante Pero El que toma La selección No digo en ruinas Porque suena Muy chocante Pero sí Casi En pañales En pañales En cuanto a los otros Rivales de Sudamérica Es Richard Que después El ciclo de Richard Se mantuvo En una línea Ahí Donde no progresó O se estancó Un poquito También También Aquí no estamos Para defender A nadie La Copa América 2007 Es una de las Demonstraciones Más flojitas De fútbol De ese ciclo Paez Por más Que clasificamos Y los propios Jugadores Te lo reconocen El equipo No jugó Bien al fútbol Por eso Uruguay Nos hace 4 En Pueblo Nuevo Al igual Que la Copa América 2011 Fue el punto Más alto De rendimiento Del ciclo Farías Junto con El triunfo Argentina En Puerto La Cruz La soberbia Victoria Ante Paraguay En el Defensores Del Chaco El día Que debuta Josef Martínez En las eliminatorias Con dos goles De Salomón Rondón En Paraguay Entonces Después de Paez Y Farías No ha habido Otro técnico Capaz Hasta ahora Que llegó Batista De hacernos competir Con Chita Competimos Un ratico Con Dudamel Competimos Un ratico Copa América 2016 Uno que otro Partido En eliminatorias Si competimos En la sub 20 Con Leo González No nos fue bien Con José Peseiro Competimos También un ratico Con Peckerman Competimos Un cafecito Y ahora Con Bocha Batista Si se ha prolongado Ese buen momento Que ojalá Se extienda Se extienda Hasta la recta final Señoras y señores No hemos conseguido Nada Y seguramente Va a escribir Alguien Y va a decir Si eres pesimista Si eres mala vibra Si eres negativo Prefiero ser realista Y no ser pesimista Yo no puedo Venir aquí Hoy A decirles Estamos en el mundial Yo no puedo Venir hoy Aquí A decirles Tenemos un 95% De posibilidades De ir al mundial No puedo Porque ya hemos Vivido esto Fuimos terceros Ya en un premundial En la fecha 6 Nadie me nos los contó Fuimos cuartos Fuimos cuartos Durante el 75% 80% De la eliminatoria Brasil Nadie nos los contó No lo leímos En un libro Lo vivimos Partido a partido En todas las canchas De Sudamérica Entonces uno Tiene más cautela Cuando se encuentra Con el escenario Actual Porque como dice La canción De Franco De Vita Juro que esto ya Lo había vivido Lo hemos vivido Claro Hoy tenemos La ventaja De que son Seis puestos Y medio Pero yo no me confío Con Chile Sobre todo Con este repunte Que ha empezado A mostrar Con Ricardo Gareca Claro Creo fielmente Que se puede Una cosa No No distorsionen Los mensajes Yo sí creo Que podemos ir al mundial Yo sí creo Que tenemos equipo Ir al mundial Yo sí creo Que es posible Ahora yo también Creo que va a ser Complicadísimo Y yo también creo Que no vamos A resolver Nuestra papeleta Nuestra historia Y nuestro destino En la fecha 13 No En la fecha 14 Ya estamos Terceros A 8 puntos Del sexto Coño pana Ojalá Ojalá Y ojalá Me equivoque Pero así como Se lo dije En el preolímpico Muchos me cayeron Encima ¿Cómo vas a decir Que Venezuela No es candidato Para ir a los Juegos Olímpicos? No éramos candidatos Y no fuimos A los Juegos Olímpicos Tuvimos un gran Preolímpico Que una cosa No quite la otra Tuvimos un gran Preolímpico Pero no éramos Candidatos Sobre todo En un torneo Donde clasificaban Dos Pero bueno Petro Es ser realista Y te felicito Aún no hemos llegado A nada Pero después De esta doble fecha Venezuela Estuvo más retroceso Que otro De nuestros rivales Chile creció Chile creció Colombia volando Dice Jesús Lo bueno Muchachos De Guatemala Sobre todo De Guatemala Porque a mí El partido con Italia Me gustó Me dejó sensaciones Positivas Alegres Es que fue un amistoso Es que fue un partido Amistoso Tan sencillo Como eso Fue un partido Amistoso Y eso nos permite Corregir Y eso nos permite Tener tiempo Para Arreglar Lo que se haya hecho mal Continuamos con el repaso De los jugadores Y a la gente que está en Instagram En Ruta Y no tinto Vénganse a YouTube Ya voy a cerrar aquí Vénganse a YouTube Aquí estamos Somos más de 500 personas En este momento Vénganse a YouTube Aquí estamos Con un gentío Hablando de fútbol De fútbol venezolano Repasando goles Actuaciones Análisis Vénganse Ponen mi nombre En el buscador O ponen Ruta Vino Tinto Que esta es nuestra cuenta En Instagram Y los esperamos por allá Un abrazo para todos Se les quiere mucho Chao Continuamos Vamos con los defensores Juan Alexander González Entró al minuto 83 ¿Qué pareja está La pelea La pulseada La disputa Alexander González John Aramburu Está realmente peleada Sobre todo porque hoy Bocha Batista Me parece Envió un mensaje Tras el amistoso Envió un mensaje De poner Aramburu Titular frente a Italia Porque el titular Venía siendo Alexander En las eliminatorias Sudamericanas De enorme rendimiento Que le permite Irse al fútbol de Ecuador Alexander no se va a Ecuador Por los partidos Que hizo con el Caracas Alexander se va a Ecuador Por la vitrina De eliminatoria Sudamericana Alexander se va a Ecuador Por el partido Que le hizo Si me apuran A la propia Ecuador En Maturín Por ese partido Es que sale Alexander González O se agiliza La salida De Alexander González Al fútbol ecuatoriano Hoy Tiene que pelear El puesto Con Romario Caicedo Les doy otro atenuante Emelec Y el fútbol ecuatoriano No paró En fecha FIFA Romario Caicedo Anotó gol En la semana En donde Alexander González Estaba con la selección Entonces hoy Lamentablemente Lamentablemente Para Alex Para la selección Y para los ruteros Para nosotros Hoy Alexander No es titular Emelec Y yo no sé Si hoy Bocha Batista Este pensando Seriamente Esto es análisis Esto no es especulación Esto es análisis De hechos De hechos Y de realidades No tirar flecha Yo no sé Si Bocha Batista Este pensando Epa ¿Será que Aramburu Va a ser titular En Copa América? Lo cierto es que Alexander jugó Siete minutos Estuvo 75 Y aparte fue suplente Contra Contra Italia Titular contra Guatemala John Aramburu Tampoco jugó hoy Pero John Aramburu Viene así Estuvo en el banco De suplentes En la victoria de visitantes Por la mínima En la Real Sociedad Contra la Alavés Jugó titular Contra Italia Y 15 minutos Contra Guatemala Atención con este dato De Aramburu No es ser fatalista Es simplemente informar No juega con la Real Sociedad Desde el 2 de marzo Cuando jugó 90 minutos Frente al Sevilla Es decir Aramburu tiene casi un mes Sin jugar Con la Real Sociedad Pero Está Adquiriendo Un nivel competitivo Más alto Que el de Alexander En Ecuador Miguel Navarro Este Muchacho Si hay un titular En Copa América Salvo que Por otro tema No puede hacer Es Miguel Navarro Si ustedes Tienen que poner Un titular Fijo O dos De la defensa Venezolana Yo me atrevo A decir Que Jordan Osorio Y Miguel Navarro Hoy Son De lo más Fijo Que tiene Bocha Batista En su En su preparación En su planificación Miguel Navarro Jugó los 90 minutos Con Talleres En la victoria Frente a Vélez Recibió tarjeta amarilla Y completó Su séptimo partido Con los 90 minutos En cancha Con la camiseta De Talleres Y jugará Copa Libertadores De América Contra Sao Paulo Que buen cambio Hizo Miguel Navarro Que buen cambio Y lo aplaudo A Miguel Navarro Y me alegra Hablamos con él también En la Vinotinto TV En zona mixta Después del partido Contra Guatemala Abandonó la MLS No me pueden Comparar el ritmo Del fútbol argentino Con el de la MLS Hay una Clara diferencia Clara diferencia Va a jugar Copa Libertadores De América Contra Sao Paulo Va a tener Seis partidos De fase de grupos Y si Talleres Clasifica Mucho más Si hay un titular Hoy en la selección Se llama En la defensa Se llama Miguel Navarro Gran noticia Subida A Talleres De Córdoba Felicito A quienes lo manejan No recuerdo Quienes lo manejan Sinceramente Sé que hay un grupo Que maneja varios Sé que está Pablo Martínez Que está Sebastián Cano Que hay otros Representantes Pero no recuerdo Quien maneja Miguel Navarro Pero felicito Porque la verdad Fue una movida Acertada No muy mediática No muy estrambótica No muy resonante Pero acertada Precisa Puntual Inteligente Provechosa Para el jugador Y para la selección Muy provechosa Air Jordan Juega mañana Contra el Catanzaro Parma Catanzaro Sexto de la tabla Le quedan Ocho fechas Para lograr La clasificación A la serie A El ascenso A la serie A También se puede decir Clasificación Quiero hablarles Rapidito De la tabla ¿Cómo está La tabla De la serie B? Parma es líder Con 65 puntos Y el que vendría A amenazar Al Parma Es el tercero Porque el segundo También pasa directo Que es Cremonese Con 56 Así que Parma No se puede dormir En los laureles Pero tiene nueve puntos De ventaja A falta de 24 Es decir Que si Parma Gana Tres partidos Más Llegaría a 74 Y Cremonese Pierde Tres partidos O como Cremonese Tendría para sumar 15 puntos Y llegar A 71 Es decir Tres victorias Del Parma Y quizás puede ser Menos Ojo O dos victorias Y un empate De Parma Combinado Con dos derrotas O tres derrotas De Cremonese Ponen al Parma En la Serie A Y les voy a decir Cuántos partidos Le queda local a Parma Le queda Catanzaro Especia Leco Y el propio Cremonese Y de visitante Juegan contra El Suditrol Palermo Bari Y Rellana Yo creo que Parma Para el primero De mayo O el mismo Sábado 27 de abril Contra el Leco Anoten esa fecha 27 de abril Parma Contra el Leco Déjame ver cuánto Vamos a ver el Leco En la tabla Está bastante Leco Va último Con 21 puntos Anoten esa fecha Porque ese sábado Se puede consumar El ascenso De Parma Saludos Petro Excelente Tus contenidos En el ámbito deportivo Desde Anaco Te sigo Te sigo Deseo mucho éxito Gracias Jorge Te mando un gran abrazo Seguimos con el repaso De los defensores Nahuel Ferraresi Qué lindo duelo Qué lindo duelo Miguel Navarro Contra Nahuel Ferraresi Talleres de Córdoba Contra Sao Paulo Cayeron eliminados En el torneo paulista Previo a los amistosos Sus últimos 90 minutos Con el club Fueron el 10 de marzo Miguel Navarro Nahuel Ferraresi Saquen entrada Y disfruten ese gran partido Sao Paulo Talleres de Córdoba Wilker Ángel 31 años Sufrió una lesión De pantorrilla En el partido Contra Italia Según informó El Criciuma El equipo está disputando La final del campeonato Catarinense Ganaron 2-1 Ante el Brusque De visitante Y el duelo de regreso Será el sábado Christian Macún No ha visto minutos En Chipre Yo creo que Christian Macún Hoy está en Copa América Pero no lo veo Tan seguro Como los Navarro Aramburu Alexander Osorio Ferraresi El propio Wilker O sea Yo creo que si Hay un asterisco Hoy En la defensa Me atrevo A ponérselo A Christian Macún El logo De ruta Me pasa Como con la nueva Camiseta De la Binotinto Mientras más Lo veo Más me gusta Coño Que bueno Francisco Ya vamos a hacer Nuestros Nuestros cubos Ya vamos a estar Tuneando Estuve La verdad que estuve Dos semanas sin descanso Ayer cubrí el Inter Miami Hoy cubrí el Miami Open Estuve todos los días Bueno en fin Ya ustedes saben Los que me siguen por redes Por todo porque hacerles una bitácora Ni tampoco creo que a ustedes les interese Pero me alegra esa opinión Y si algunas personas piensan así Igual que tú Francisco Pues díganlo Y los leo Y también leo a los que no les gusten No solamente voy a leer a los que les gusten El anortosis disputa El grupo de campeonato de Chipre Es el último en el grupo de seis A falta de dos fechas Ya no tienen posibilidades De acceder a la Conference Ni a la Champions Recuerden que en algunos campeonatos de Europa Se da esta particularidad Que pican el torneo Y ponen un grupo a pelear por el campeonato Y un grupo a pelear por el descenso Pasa en Grecia Pasa en Chipre Pasa en TNT El Christian Macum No ha tenido minutos Con el anortosis Y creo que es uno de los asteriscos Yo hoy no veo a Macum Lo veo con posibilidades de Copa América Lo veo incluso por encima En la carrera con otros Pero no lo veo como que ya tiene la Copa asegurada Esto es simplemente una opinión Pipo Vivas Estuvo 15 minutos en el triunfo de Tachira 2-0 ante Metropolitano Su próximo encuentro será contra River Transmisión de Ruta Vino Tinto Ruteros Vamos a estar con el Tachira River Y con todos los partidos de Copa Libertadores De América Del Tachira Y el Caracas Fútbol Club Así que pendientes Ruteros Edgardo Bronner Nos estará acompañando René Rivas Estuvo los 90 minutos En la derrota del Caracas 2-1 Frente al Inter de Varinas Que terminó Desembocó con la salida De Leo González Y todo su cuerpo técnico Y el Uy, qué momento para encarar Copa Libertadores Con uno interino Henry Meléndez no estuvo en Atlético de Venezuela Estoy casi seguro Lo vimos aquí en Acuerda Juan Que lo vimos aquí Aquí Como si yo hubiera en Buenos Aires todavía Lo vimos en Buenos Aires En la concentración de otro equipo Que no Continúa Que no existe Como Atlético de Venezuela Continuamos Así que Henry Meléndez Vaya papa caliente Que le toca agarrar ¿No? Agarra el debut ahí pues Contra el Atlético de Mineiro En Copa Libertadores Ah, huevona Teo Quintero Entró 16 minutos En el empate de uno Entre el Deince y el Vargas Su equipo está cuarto A un punto de la segunda posición Solo ascienden los dos primeros Vamos con los mediocampistas Brujo Martínez 90 minutos ayer En el triunfo de Filadelfia Contra Minnesota United Tuvo nueve duelos ganados Recibió dos faltas Y dio una Y recibió a Marilla Por protestar Tomás Rincón Entró a siete minutos Del final En el triunfo Esto es Ida y vuelta ¿No Juan? Contra Palmeiras Esto es Ida y vuelta Ganaron 1-0 Con gol de Romulo Otero Ya lo vamos a ver Tomás Hoy no es titular En Santos Y por eso un rutero Se atrevía a A cuestionar O a preguntar Mira, ¿será que Rincón Va a la Copa América? Yo creo que va, amigo Pero, insisto Vamos a ver qué pasa Y en la semana jugó cuatro minutos Recuerden que Rincón y Otero Tuvieron partido en tres semanas Cristian Cáceres Volvió a la titularidad Qué buena noticia De Cristian Cáceres Jr. Jugó a los 90 En el triunfo de Toulouse 3-0 Contra el Clermont 88% de precisión de pases Tres intercepciones Recuerden que intercepciones es Y no quiero ser Un técnico aquí Pero intercepción es A ver Aquí hay un Vamos a poner Punto A Punto B ¿Verdad? La intercepción es Cuando tú cortas Una línea de pases Que es totalmente distinto Al anticipo El anticipo es Cuando estás de espaldas A un delantero Perfilas tu cuerpo Y le ganas la posición Anticipas Te adelantas al delantero La intercepción es Cuando cortas Una línea de pases Entre A y B Aprendiendo De conceptos Bueno, en fin Dani Pereira Jugó los 90 minutos Llegó a 100 partidos Dani Pereira Juan 100 partidos Con la camiseta de Austin Un dato para destacar Y ganaron 2-1 Frente al Dallas 94% De precisión de pases A mí me gusta Está bien el dato ¿No? 94% De precisión de pases 84% De precisión de pases A mí me gusta Que ese dato No estoy criticando a Juan Ni mucho menos Tendríamos que haber visto Todo el partido Y dedicarnos Exclusivamente a eso Que el porcentaje De precisión de pases Se calcule En base A Qué tipo de pases Fueron Porque si Fernando Petrocelli Tiene un 98% De precisión de pases Pero yo soy un central Y lo que hice Fue darle la pelota A mi arquero A mi central Por la derecha Y como mucho 5 metros A la derecha Al lateral O a la izquierda Al lateral Entonces El porcentaje 96% De precisión de pases Y se fue Juan Andara Parece que tu cámara Está desconectada Ah no Me fui yo Perdón Creo que volví Se fue mi cámara A ver Ya va He regresado Perdón Le di La desconecté Sin querer Entonces Si el porcentaje De precisión De pases Se mide Por unos pases Que di en horizontal Y hacia atrás De nada me sirve Esa estadística ¿Cuántos pases Fueron en progresión? ¿Cuántos pases Fueron verticales? ¿Cuántos pases Fueron? Porque una cosa Es el pase vertical Una cosa Es el pase vertical Si un 5 Me está esperando De espalda Yo toco en vertical ¿Cuántos pases Rompieron líneas rivales? O sea ¿Cuántos de mis asistencias O de mis pases Quebraron una línea defensiva? ¿O encontraron a un jugador En otra zona? ¿O fue una asistencia de gol? ¿O fue un cambio de frente Profundo? Entonces Las estadísticas A veces son muy frías Muy escuetas Y no sirven Para evaluar realmente El rendimiento De un jugador Me atrevo a decir Continuamos Brian Ortega Jugó hoy los 90 minutos En la derrota del Caracas Contra el Inter de Varina Primer duelo Luego de fecha FIFA Echon Castillo No fue convocado Yo creería que no fue convocado Por el largo viaje Echon habrá llegado A Sudáfrica Recién el jueves En la noche Viernes en la mañana No fue convocado Por su equipo El Kaiser Chief Contra Cape Town El próximo partido El próximo partido Se va el jueves Contra el Stellenbos Tiene el nombre De bebida Alcohólica Marcha séptimo En la tabla De posición de Sudáfrica Jesús Bueno Jugó completo ayer Con Filadelfia Frente a Minnesota Victoria 2 a 0 Solo tuvo Ah, entró al 90 Perdón Perdón Entró al 90 Solo tocó dos veces la pelota Y una pérdida de balón Dice aquí Telasco Segovia Titular hoy Con Cazapía Que le ganaron al Bisela 4 a 0 Salió al 60 Recibió a Marilla Completó dos balones largos Y ganó tres duelos Darwin Machís Coño Otra vez suplente Ah Cádiz ganó 1 a 0 de Granada Ocupan el decimoctavo lugar Están en puestos de descenso Están a 3 del Celta de Vigo Matías Lacaba No jugó En el duelo Vinotinto Entre Bisela y Cazapía Telasco contra Matías Porque recibió tarjeta roja En el último duelo Previo a la fecha FIFA Jefferson Sabarino No fue convocado En la taza de Río Entre Botafogo y Guavista Juegan contra Junior De Barranquilla Por Copa Libertadores de América Otro venezolano Con Copa Libertadores de América Vamos a ver el gol De Rómulo Otero Querido Juan Vamos a observar la perla Tu videoteca Tu Rómulo Otero De cabeza Yo sinceramente No recuerdo De un gol de Rómulo Otero De cabeza Detesta Ustedes si Díganme Mira como Neymar celebró Estuvo en el Miami Open Hace poquito Y fue a ver el gol De Rómulo Otero Mira Víctor Larrazábal Me quiero leer este comentario Buenas noches Petro Lo de Otero en Santos Es fantástico Pero de verdad Creo que no es bueno Con la selección Siento lo contrario Con Murillo Con Murillo En su club No brilla Pero si lo veo Jugador de selección Abrazo para Víctor Larrazábal Vamos a ver otra vez Rapidito Juan El gol de cabeza De Rómulo Otero Mira lo que subió Neymar En su victoria Vamos a ver el gol De Rómulo Opa Lindo gol Partido de ida Falta la vuelta Con Palmeiras Y esto lo subió Neymar Seguimos Tres goles Y tres asistencias En el torneo estadual Para él John Murillo Vino renovado Después de la convocatoria Vino tinto Y marcó gol Entre Atlas y Querétaro Le marcó a Querétaro Los cuatro minutos Primer gol Con la camiseta Del Atlas Ahí está El del nula John Murillo Marcando su primer gol Con la camiseta Del Atlas Aquí lo tenemos Buena corrida Clásico gol de John ¿No? Se mete Como quien no quiere La cosa en el área Y define cruzado Así le marcó a Argentina Vean el gol De John Murillo En el monumental De Núñez Partido que tuvimos Ah no Juancito Juancito Tú no estabas todavía Tú no habías aparecido En la órbita De ruta Vino tinto ¿Dónde estabas En 2017? Estabas en Venezuela Claro Vean el gol Que hizo John Murillo En el monumental Muy parecido Le encanta Definir así Pic Picadita Bien por John Me alegra por John Murillo Que hoy Bueno La tiene difícil Para Copa América Por las propias convocatorias Que ha hecho Bocha Batista Aunque es una buena señal Que haya regresado A la selección El Tuti Andrade Estuvo en el banco En el final del torneo Cearense Entre Fortaleza y Ceará Y el miércoles Jugará Copa Sudamericana Esperemos sea así Contra el esportivo Trindense Recuerden que Tuti Andrade Debuto con la selección Unos minuticos Frente a Guatemala También de un pase gol John Murillo Tenemos el pase gol Juancito We have Mira por afuera Buena asistencia De John Vale Buena asistencia De John Que buena asistencia Metió John Espectacular Mira 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 Clic Así Pinchadita Para que Salomón Yonder Cabecee en el área Bien por John Por ahora La figura vino tinto El fin de semana John Murillo La figura vino tinto Gracias Oscar Barrio Petro Con la asistencia No te duermas Ahí la tenemos Oscar Ahí la tenemos Seguimos Y en ese partido Samuel Soso También marcó Vemos el gol de Samuel Ahí está el gol de Samuel Sosa Te digo Hoy jugaron Sosa y Murillo Querétaro Atlas Y este es el duelo Por un puesto Para la Copa América Así lo veo yo Para mí no van los dos A la Copa América O va Sosa O va Murillo Y la pulseada Al no haber partidos Amistosos Hasta junio Es ahí en el torneo mexicano Para mí no van los dos Me puedo equivocar Pero son 23 puestos Pronto vamos a hacer Un análisis O un tier ¿Cómo que se llama eso Ahora Juan? Tier list Por ahora va Murillo Por visa Tier list Tier list Oh yeah baby Tier list Bueno Continuamos Giovanni Bolívar No fue convocado En el partido del sábado Entre Albacete Y Huesca Albacete tiene la ficha Huesca es su equipo actual Y está a préstamo No sé si hay cláusula Del miedo En la segunda división Habría que averiguar Salomón Rondón Uy perdieron Ayer 3 a 2 Contra el Toluca Recibió a Marilla Apenas 3 disparos Tuvo 7 duelos ganados Es el tercer partido Seguido Que pierde Pachuca Verga Es el tercer partido Que pierde Pachuca Seguido En serio Yo recuerdo Una derrota Con Querétaro Que pusieron suplentes Por la Conca Champion En la Liga MX Claro Sí Perdieron con San Luis Con Querétaro Y con Toluca Juegan Conca Champion Este miércoles Contra el Club Sport Herediano De Costa Rica Salos es el goleador Del fútbol Mexicano Con 7 Conquistas Continuamos Me dicen Petro Te faltó Peña Sauner Peña Sauner Petro Te faltó Peña Sauner Muchachos Peña Sauner Juega mañana Contra el John PSV De visitante Ah Los agarré ¿No? No jugó Hoy Peña Sauner Porque su equipo No jugó Juega mañana Vamos con los delanteros Completar Los delanteros Pero me gusta Me gusta que estén ahí Pilas Despierto De papel ¿Qué pasa con Peña Sauner? Peña Sauner juega mañana A ver Continuamos Por favor Ponme el gol De John Dercadis Ponme la picadiña Dos picadiñas Último minuto El primer tiempo Y mira lo que hace John Dercadis Otro que vino Con la confianza Por las nubes Después de la convocatoria Vino tinto John Dercadis Jugó 89 en el triunfo De fama Lizao Sobre el Gil Vicente De visitante Marcó un pan en caso Tiene 10 goles En la temporada Es el máximo registro En su carrera Para John Dercadis Máximo registro En su carrera Sergio Córdoba No estuvo En el partido Entre Sochi Y CS Camuscu Por tarjeta roja Y en este partido Anotó El señor Saúl Guarirapa Un golazo Miren el gol De Guarirapa Qué golazo Qué lindo Gol de Saúl Qué lindo Otro que te digo Si sigue tocando La puerta De a poquito Puede llegar A una prelista De Copa América Y ser convocado En eliminatorias Seguimos Jan Hurtado Jan Hurtado No fue convocado Entre Liga de Quito E Imbabura Y el martes Juega Copa Libertadores De visitante En Perú Contra Universitario No ve minutos Con su club Desde el primero De marzo Vamos Vamos con más noticias Positivas Porque volvió El capitán Carajo Jan Hurtado Yangel Herrera Ingresó en el minuto 82 En el triunfazo De Girona 3 a 2 Sobre Betis No jugaba desde el 26 de febrero Por lesión Yo creo que esta es una de las grandes noticias El domingo Ver A Jan Hurtado Yangel Herrera De nuevo En un terreno de juego Sin ningún lugar a dudas Seguimos Los que no fueron No convocados En la doble fecha Pero que pueden estar En Copa América Gol de la joya Gol de David Martínez Su primero En los Estados Unidos Bastante flojito Los defensores Pero quiero destacar Más allá de cómo pasó La definición Lindo gol de David Martínez Que yo creo va a estar Un año Año y monedas En la MLS Acuérdense de esto No pasa dos años En la MLS Gran gol Lamentablemente se fue expulsado Se fue expulsado después Lamentablemente se fue expulsado Debo decir Y obviamente nos entristece eso Gol de El Jackson 5 Apareció el Jackson 5 Edu Arbello En el triunfo de Mazatlán Contra Tijuana Jugó 22 minutos Tenía dos semanas Sin jugar por lesión Y aquí está El Jackson 5 Edu Arbello Marcando de esta forma Un nuevo gol Para Mazatlán En el triunfo Dos por cero Frente a Tijuana Juan Peañón jugó 86 minutos Este sábado En el empate entre Paz, Giannini Y Panetolicos Salieron de puestos de descenso Están decimosegundos El 13 y el 14 van a segunda Están ahí en la cornisa Gol de Jesús Ramírez En la segunda de Portugal Marcó su primer gol en 2024 Y también lo tenemos ¿Qué no tenemos en Ruta Vino Tinto? También lo tenemos En Ruta Vino Tinto Ahí está El gol De Si no era Jesús Ramírez Si no era Jesús Ramírez Ahí está el gol De cabeza De Jesús Ramírez En el empate a uno Entre Nacional y Unión Dos le iría En la segunda de Portugal Joseph Martínez fue titular Frente a DC United con Montreal Disparó una vez al arco No jugaba Atención con este dato No jugaba un partido entero Desde el 4 de octubre de 2023 Victoria de Chicago Fire 4-1 ante su ex equipo El Inter Miami Debutó Jeriel de Santi Con Alianza de Lima Alianza de Lima Muy buena Estúpido Alianza Lima Estuvo 13 minutos El jueves Ante los Ante los Chancas Así se llaman Los Chancas Bueno Debutó ante los Chancas ¿Qué te puedo decir De ese nombre? Atlético Bucaramanga Como ya le dijimos Rafael Dudamel Ganó Lo dije hace ratico Pero lo reiteramos Le ganaron a Deportivo Pereira Perdían 1-0 Le dieron vuelta 2-1 Tiene 5 triunfos Al hilo 15 sin perder Está enrachadísimo El Atlético Bucaramanga Del yaracuyano Rafael Dudamel De enorme Temporada en Colombia Ayer Soteldo Ingresó al 78 Con Gremio Que empató sin goles Ante Juventud Por la ida del campeonato Gaucho Y este martes ¿Qué juegan Juan? ¿De visitante o de local? Contra Distrongue A ver Porque si es de visitante Verga Para la altura Es brava A ver 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 Deme un segundo De visitante Le toca ir a Bolivia Jefferson Soteldo Cámaras hiperbáricas Atención Atención con eso ¿Qué más tenemos? Coño Teníamos muchísima información hoy Roberto Rosales Ingresó al 61 Con Sport Recife Que venció como visitante 2-0 al Náutico Por la ida de la final Del campeonato Pernambucano El viernes Junior Moreno Jugó 77 minutos Con el Al-Hazem Que perdió 4-0 Con el Al-Tawong Por la jornada 25 Arabia Saudita La primera división Y Dani Pérez Jugó 68 Con Ostende Empató 1 Contra Zerain Por la jornada 27 De la segunda división De Bélica Ya tenemos una hora Y cinco minutos De programa Les contamos que Jordan Osorio juega mañana Que Enrique Peña Sauner Juega mañana Y que nosotros Vamos a leer un poquito Los ruteros Porque la dinámica También es La interacción Con todos ustedes Petro Para llevar más delanteros Hay que abrir espacios Llevando menos Defensores centrales Nerio, mínimo Tienes que llevar Cuatro defensores Mínimo Dejen su like Muchachos Dejen su like Dejen su like Dejen su like Y Juancito Por favor Súmate Y recuerda a la gente Cómo se inscribe Cómo se suma A los ruteros exclusivos Lo agarré fuera de base Yo lo conozco Allí viene Aquí estoy Como andan todos los ruteros Bueno Para recordarles Que tenemos La comunidad De ruteros exclusivos Que ya somos Casi 30 Allí Seguimos sumándose Que día a día Se van a ir sumando Más ruteros exclusivos Donde vamos a tener Un zoom Mensual Donde vamos a tener También un chat Exclusivo Por whatsapp Eso sí va a ser Algo nuevo Al igual que el zoom Que bueno Ya lo hicimos Hace bastante tiempo Lo vamos a retomar Ahora con los miembros De los ruteros exclusivos Y bueno También tienen estos Emojis Que poco a poco Voy a ir añadiendo Ahí día uno Y bueno Reconocemos a los ruteros exclusivos Por ese baloncito Que se le ponen Allí en los comentarios Como ya lo tiene Jackson Hernández Y muchos de los ruteros Que están conectados Ahora a la ruta Vinotinta Totalmente Totalmente Querido Juancito Así que A ver En desacuerdo contigo Mira a ver Yo también leo a la gente Que está en desacuerdo Pero con respeto Smart Romero En desacuerdo contigo Petro El cambio Lo empezó El Pato Pastoriza El cambio de juego Y garra Yo no estoy de acuerdo Contigo Smart Con el respeto Que me merece Pato Pastoriza No estoy Para nada de acuerdo Contigo Smart También he podido Hablar con jugadores Que si bien el Pato Empezó a mejorar Un poquito las cosas El que cambia todo Es Richard El que cambia todo Es Richard Y tengo varios argumentos Para sostenerlo Pero también leemos Las opiniones Que no estén de acuerdo Esto no es Un monólogo Y no todos Tienen que estar de acuerdo Es más Me gusta este tipo De mensajes Que con altura Con respeto Dice Petro No estoy de acuerdo Petro Márquez ¿Tiene chance o no? Ay, qué tema Qué tema este Trae Edgar Play Petro, te vi Y saludé En el juego De Guatemala Alejandro Un abrazo Mi pana Saludé a muchos ruteros En el partido Con Guatemala Muchos, muchos E insisto Me hubiese gustado Tener más tiempo Contreras titular Con Águilas Doradas De Río Negro Pato no hizo nada Ve, sale Manuel Yo tampoco creo Que cobró nada más Manuel Ahí están las dos Los dos extremos De las opiniones Pero en los grupos De Zoom En los ruteros Exclusivos Vamos a poder hablar De esto y muchas cosas más Mira, aquí Julián Se animó de una vez Y lo comparto Romo Graterol Baroja Ya hizo la convocatoria De Copa América Guárdala Julián Vamos a ver cuántos Aciertas Aramburo Alexandre Ferrares Osorio Wilker Chancelor Navarro Macún Yangel Rincón Cáceres Brujo Soteldo Machís Sabarino Otero Murillo Rondón Cádiz Y Marqués Bueno, aquí dejó fuera ¿A quién dejaste fuera? A Dani Pereira No veo A A Sosa No veo A Joseph No veo A A ver Ferrares Osorio Wilker Yangel Rincón Cáceres Brujo Soteldo Machís Sabarino Está buena Está linda Está linda Está linda Petro Salomón Rondón Por número Es el mejor Delantero Para la Copa América Y eliminatorias Dice César Mancilla El Pato El Paro El Pato Fue el verdadero Creador de la mentalidad Vino Tinto No estoy de acuerdo Carlos No estoy de acuerdo De verdad Pero Respeto la opinión De Carlos Y de Smart Y de todos los que no coincidan Yo estoy de acuerdo Con Petro Dice Manuel Es el Richard El más influyente No está Córdoba Dejate fuera Córdoba También Bueno señores Una hora y diez Una hora y diez De programa Yo no tengo más nada Que compartir con ustedes Ya nos vaciamos Salvo que nos Que quieran que nos quedemos Diez minutos más Yo creo que ya estamos Estamos Lleva a Javi Martínez A la Copa América Qué buena pregunta Qué buena pregunta De Alexander Carbonara Coño me provocó Una Carbonara Alexander De verdad te lo digo Tengo tiempo sin comerme Una buena pasta Carbonara Señores Se les quiere mucho Gracias por estar allí Recuerden Que llegamos Gracias a Juega en línea El lugar más seguro Para divertirse Lleguen y utilicen Mi código Petro Para que tengan Diez dólares De free bet Y vayan a jugar El casino El casino de Juega en línea Está buenísimo Está buenísimo Tienen maquinitas Tienen ruleta Tienen blackjack Tienen de todo Yo cada tanto voy Y juego algo Están buenísimas Las maquinitas Pero me gusta más Jugar la ruleta Y el blackjack Que son los juegos Que cuando voy Un casino físico Digamos en vivo Es lo que habitualmente juego Y ahí tienen mi código En Juega en línea El lugar más seguro Para divertirse Señores Un abrazo gigante Se les quiere mucho Gracias por estar allí Gracias a VisaZone VisaZone Si quieres venir a la Copa América Y no tienes visa Y dices Junio pero ya se acerca Junio ¿Cómo hago? ¿Cómo consigo la cita? ¿Cómo me preparo? ¿Qué documentos necesito? Listo Tienes que llamar a VisaZone La primera consulta es gratuita Te orientan Y si quieres seguir con ellos Yo te recomiendo Que continúes el proceso Con nuestros amigos De VisaZone VisaZone Tu zona De gestión confiable Tachera River Tachera River El martes No nos fallen ruteros Ahí estaremos La Copa Libertadores de América En la comunidad Number One Del fútbol venezolano La derruta vino tinto Juan Andara Desde Buenos Aires Y quien tuvo El inmenso placer De acompañarles Diez y veinte Aquí ya en Estados Unidos Y en Venezuela Fernando Petrocelli Para ser un Domingo Santo Tuvimos una muy buena Asistencia de ruteros Gracias por estar siempre allí Cerrada La ruta Chau Ruta vino tinto Aquí está Petro con la ruta Vino tinto